Entonces eso es bueno y hemos dado el primer paso. Necesitamos entender la diferencia entre transformación y cambio. Las personas siempre tratan de cambiarse a sí mismas. Cambiar significa, ahora esto es así. Si lo hago así, esto es un cambio. Si lo hago así, eso es un cambio. Si lo hago así, esto es otro tipo de cambio. La cualidad esencial nunca cambiará. Cuando decimos transformación, la palabra transformación significa que no quedó nada de lo viejo. Algo totalmente nuevo floreció dentro de ti. Ahora mira un rosal lleno de espinas. Llegó la primavera y brotaron las rosas. Es una transformación. Las espinas siguen ahí. Hay más espinas que flores. Pero no la llamamos planta espinosa. La llamamos rosal. A causa de esa única rosa. La atención de todos va más hacia esa única rosa que a las 100 espinas que hay en la planta. ¿No es así? Así que, todas las espinas que hay en ti, tal vez no las puedes quitar ahora mismo. Pero, si una rosa florece, todo eso, todo el mundo está dispuesto a pasar por alto esas cosas. ¿No es así? ¿Sí? Así que, no tienes que limar asperezas o enderezarte de la forma que alguien piensa que es la forma correcta de ser. No. Si puedes convertirte en un ser muy alegre. Cualquier otra tontería y rareza y manía que tengas, la gente está dispuesta a aceptarlo. ¿Sí o no? Si nace una flor, la gente está dispuesta a olvidar todas las espinas que hay en ti. Ahora empiezas a arrancar las espinas. Es un proceso interminable. No va a suceder. Entonces, corregirte no significa arrancar todas las espinas y enderezarte. Y esas personas que se han esforzado por enderezarse, se volvieron tan rectas que nadie quiere estar con ellas. ¿Has visto eso? Alguien que es todo correcto. ¿Quieres estar con esa persona? Un horror, ¿no es así? Entonces, esto no se trata de volverse todo correcto. Si algo en ti florece, la gente está dispuesta a pasar por alto todas las espinas que hay en ti. Eso ya no importa. Aunque haya tantas espinas en el rosal y solo unas pocas rosas, seguimos queriendo tenerlo, ¿no es así? Así que eso es todo lo que necesita suceder dentro de ti. Necesitas florecer, al menos en una sola dimensión. Si floreces, las demás cosas serán olvidadas por la gente. Eso es todo lo que necesita suceder. Entonces, si eso debe suceder, ¿qué deberíamos hacer? No puedes sacar una flor de una planta. Nunca pensaste en una flor. Pero cada día, si nutres la raíz, la flor sucederá, ¿no es así? Entonces, ¿cómo nutrir las raíces de lo que eres? Tienes una mente, tienes una emoción, tienes un cuerpo, pero todas estas cosas funcionan solo porque tus energías de vida funcionan, ¿no es así? ¿Sí? ¿Haces el pum pum ahora mismo o sucede? ¿El latido de tu corazón, lo haces tú o sucede? Sucede. ¿La inhalación y la exhalación de tu respiración, lo haces tú o sucede? Sucede. Todo lo que es vida sucede. ¿No es así? ¿Es así? Sucede. Tú no lo haces. Si estuviera en tus manos, ¿sabes el desastre que sería a estas alturas? Afortunadamente, no está en tus manos. Sucede. Entonces, estas energías vitales están constantemente haciendo que funciones. Y eso es lo que necesitas nutrir. Si consigues que tus energías vitales estén correctamente equilibradas y en plena vibración, tu cuerpo, tu mente y tu emoción estarán en la mejor condición posible. Así que hay toda una ciencia y una tecnología sobre cómo hacer esto. Es esta tecnología la que se conoce como yoga. Pero desafortunadamente, solo la parte física del yoga llegó a occidente. Y ahora yoga significa que la gente se hace nudos y posturas imposibles dobla huesos. El yoga es la ciencia y la tecnología de nutrir las raíces de tu existencia para que todo lo demás florezca naturalmente. Porque quieres una flor, la flor no vendrá. Tienes que hacer lo correcto. Solo entonces sucede, ¿no es así? Eso es así con todo en tu vida. Si no haces las cosas correctas, no sucederá. Si las cosas correctas no suceden, obviamente no estás haciendo lo correcto.